Y mientras las autoridades siguen tras la pista de los responsables del cinematográfico hurto que se registró ayer en un edificio del barrio El Poblado, de donde fueron extraídos 400 millones de pesos en efectivo y 12 kilos de oro avaluados en 2 mil millones de pesos, se siguen conociendo nuevos detalles de este caso. A esta hora, Julián Vázquez nos cuenta qué se sabe. Julián, buenas tardes. Hola, feliz tarde. Son más preguntas que respuestas las que giran en torno a este cinematográfico hurto. Lo cierto es que una vez la seguridad del edificio denunció ante las autoridades lo que estaba pasando en el interior de él, de inmediato se desplegó un equipo de búsqueda que en contadas horas permitió ubicar tres de los vehículos que se presume participaron en este caso. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado personas capturadas. Aunque fueron pocas las evidencias que dejaron los ladrones que este lunes ingresaron a un edificio del barrio El Poblado y se llevaron 400 millones de pesos en efectivo, al igual que 12 kilos de oro avaluados en 2 mil millones de pesos, la tecnología de punta con la que cuenta el sistema de videovigilancia de la ciudad permitió a la policía ubicar algunos de los automotores donde presuntamente habían sido transportados los elementos robados. Se logra la inmovilización de tres vehículos que al parecer habrían participado de este hecho, igualmente la individualización de tres sujetos que se está adelantando las correspondientes investigaciones con el personal de policía judicial e inteligencia. Mientras tanto, y si bien las autoridades informaron que al parecer los ladrones se hicieron pasar por miembros de la empresa de vigilancia para ingresar al lugar, algunos ciudadanos que aseguran haber sido testigos del terror que se vivió pasada las 10 de la mañana en el interior del edificio, también habían hombres vestidos de policía. Todos esos individuos, esos presuntos delincuentes, bajaron con armas totalmente armados, algunos de ellos hasta con fusiles. Unos de ellos portaban vestidos correspondientes a la seguridad del edificio, otros portaban chaquetas de compañía de telecomunicaciones, y los últimos al final, en medio de la carrera, estaban vestidos como policías. Por su parte, a través de este comunicado, la administración del edificio manifestó. Un grupo de personas simulando estar uniformados con prendas de la Policía Nacional y la Sijín, ingresaron al edificio Forum, anunciando realizar un operativo de captura a un narcotraficante, situación que enmascaraba un hurto dirigido directamente a una oficina de la Torre 1, la cual fue violentada y abierta con un ariete policial. En el hurto, que es materia de investigación, habrían participado más de 15 personas. Y aunque no se sabe a ciencia cierta hacia dónde huyeron los ladrones, una vez cometieron este hurto, la policía aseguró que la búsqueda se ha desplegado en los 10 municipios del Valle de Aburra. Información que registramos a esta hora desde el barrio El Poblado, en el sur de la ciudad. Sí, Julián Vázquez, para Noticias Telemedellín. Aquí te ves.